Soy hijo de esta tierra y digo que mi orgullo lo transformo en grito, lo enanco en el potro de los vientos y galopa de mi pecho al infinito. Me nutrí con la sal de mi laguna y fue mi pan el sudor de mis ancestros, templó mi carne la espada del blandengue y el grito pampa que sangró el desierto. Tuve del jilguero mi canción de cuna, del totoral en siesta mi juguete y aprendí a deletrear mi estirpe en la memoria de un noviembre siete. Por el sentir de mi gente se ha gestado este canto que yo llevo adentro, sureño soy por geografía, chascomunense por crianza y nacimiento. Hola Rubén, soy Eduardo Pertuzzi, acabo de recitar una poesía de mi recordado amigo Juan Vian en ocasión de los 245 años de mi querido Chascomús. Quiero agradecerte por difundir la cultura de nuestra región y saludar a toda tu audiencia en esta fecha tan significativa para los chascomunenses. Gracias y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.